Bueno mi gente, esto es, estoy grabando porque se me tapó la tubería de mi baño y tuvieron que destruir todo eso, todo, todo eso es donde va la bañera, donde va la bañera, mira, ahí están los dos tubitos de esos, los dos tubitos que ven ahí, ese tubito y el otro tubito es del agua caliente y del agua fría, miren ahí pasa la electricidad, ese blanco es la electricidad, ese cable, entonces, quitaron la ducha y todo, ahí está, todo eso lo quitaron porque era cemento como en el tiempo de antes construían como estilo las casas de California, y la tubería es, no es PVC, es de hierro, entonces han escarbado ahí, para, para, para quitar todo eso, quitaron la cerámica que tenía el piso, este era piso de cerámica y lo quitaron, entonces han quitado todito esto, todito eso era la cerámica y lo han quitado, quitaron todo eso para, para poder hallar el problema y todavía no han encontrado el problema, pero lo que les quiero decir, que estoy grabando este video, para que vean, cuando una casa tiene muchos años de construida, antes las tuberías las hacían diferentes, y entonces, esa, ahí donde estoy, cabalito donde estoy, enfocando, aquí, donde estoy enfocando, aquí, donde le estoy señalando, ahí abajo, está la T, es una T, que une, al, al CIN, y al TOILE, entonces, eso es lo que nos ha tapado la tubería, ahí, porque el agua del CIN, se sale por la bañera, esta es el agua caliente, miren, estas, y ahí está el agua fría, aquí todo esto era de concreto y lo han demolido, ellos lo han demolido, y creo que ese mueble se va, porque tienen que seguir escarbando por abajo, si el problema no es ahí, pero si el problema es ahí, ya no van a seguir escarbando, y han usado, miren, han usado esta almágana, gente, esta almágana, para romper todo, todo el concreto, y han usado esta otra almágana, que están bien gordas, como yo digo, eso pesa un montón, y la bañera la sacaron, entre dos personas, la han sacado para, para llevársela, para tirarla a la basura, porque esa bañera, es de las antiguas, no se podía quitar, no se podía quitar, gente, entre dos hombres, ya, y no la podían levantar, le, le amarraron unas, unas pitas, y la levantaron, no grabé todo eso, gente, saben por qué, la verdad, en el baño, apenas caben, pues, trabajando, verdad, porque están trabajando, caben las dos personas, entonces, y estar uno grabando, como que, como que la verdad, la gente que está trabajando, le estorba, pero, el hermano me dijo, si puede grabar, no hay problema, le dije yo, pero, así, no les quito el tiempo, y, aunque usted quiera salvar, parte de la cerámica, cuando está, así construido, miren ahí, ahí, todo esto, lo iban a salvar, todo, así para abajo, lo iban a salvar, iba a quedar igual, pero, como el concreto, tiene malla, miren, y, donde habían pegado la cerámica, esta cerámica, estos, los ladrillitos chiquitos, donde habían pegado la cerámica, es, era cemento, era prácticamente una pared de cemento, no era chirrup, como se hace ahora, y se le echa el, el pegamento para pegar la cerámica, no, eso, eso es diferente, le ponen, como, una tela de, es, como, no sé, como le llaman a eso, pero, pero, le ponen, ahí, ahí, donde ustedes miran, ahí, ahí, donde les estoy enfocando, ahí, cabalito, esa parte, esa parte, es, puro, alambre, no sé, como aluminio, no sé, qué es, y, de ahí, va la pared gruesa de cemento, para poder poner la cerámica, lo que hacían, pues, en, en, en aquel tiempo, en, en, qué año, en el 40 y, en el 50, prácticamente, y, entonces, ahí está todo eso, han partido, han usado herramienta eléctrica, para poder cortar el piso, y la cerámica, pero, mi mueble, no quiero que se me vaya, porque es de madera, madera fina, y, los muebles de ahora en día, es de puro, hormigón, algo así, no sé, cómo se llama, pero, pero, es una lástima, pero, bueno, lo que quiero es que, me quede bien, mi baño, y, y, todo eso, hay que sacarlo a la basura, ni modo, gente, así toca, pero, cuando ustedes, bueno, cuando cualquier persona, vaya a hacer, un baño, o algo así, que usted diga, ay, quiero que me salven esto, quiero que me salven los otros, no quiero, eh, la verdad, tal vez, yo pienso, pues, según lo que yo he visto, no, no, es mejor que le quiten todo, y le hagan una sola remodelación mejor, a lo que van a hacer, porque, este, se tarda más la persona, está trabajando, los trabajadores se tardan más, por estar cuidando, y, de todas maneras, a veces, no puede salvarlo, porque, es como les digo, aquí estaban salvando la parte, la parte esta, y, de todas maneras, cuando le pegaron con la almágana, a esta parte de aquí, cuando le pegaron ahí, a la pared, se quebró, y, entonces, cuando se quebró, pues, ni modo, no se puede hacer nada, no se puede salvar, es lo que yo digo, cuando vayan a hacer, una remodelación mejor, alístense la bolsita de un solo, y, que le hagan una sola remodelación, así es que, aquí, se va este, se va este mueble, se va, porque ahí, ya van para adentro, ahí, 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 tienen que correr para adentro, quitando todo el, el, el pavimento, ok, mi gente, con este videíto, los dejo, ahí, nos vemos, otro día, sigan viendo, para cómo quedó, les voy a, a tomar otro video, para cuando, ya terminen, a ver cómo queda, y se los voy a estar mostrando, para que se hagan una idea, todo lo que tienen que hacer, cuando hacen la remodelación de un baile, así es que, hay que, hay que ponerse, ahí, este, cuando uno va a hacer una remodelación, hay que poner, mucho, entusiasmo, y muchas chirilicas, como yo digo, para que te queden bien las cosas, y la verdad, que ahora en día, este trabajo está carísimo, pero, ni modo, hay que hacerse, porque se necesita, ok, mi gente, nos seguimos viendo, que Dios les bendiga, bendiciones a todos, a toditos esos tesoros, como yo digo, son personas que te miran, que te están escuchando, en realidad, pues, ahorita, este, solo, solo por la imagen del espejo, me pueden ver, pero, lo que yo digo es, esas personas que te miran, que te están apoyando, denle like, mi gente, apóyennos, este, me gustaría un día llegar muy lejos, con mis suscriptores, personas que están, muy lejos, en otros países, o, gente sencilla, gente, no sé, cómo decirles, pero, me gustaría llegar a todas esas personas, porque, a veces, este, te mandan saluditos, te mandan mensajitos, y, pues, eso te hace, seguir adelante, y ponerle esmero, a todo lo que haces, así es que, siempre hay que seguir adelante, y como yo digo, en vez, de ir para atrás, para adelante, para adelante, nunca ponerse triste, siempre tener ese entusiasmo, que Diosito nos da, la vida, para que la disfrutemos, lo que sea que uno haga, hay que disfrutarlo, ok, que Dios le bendiga, bendiciones, bye, 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 Gracias.